Un día más, un día más de dibujos Y es ir ahora a los Undertale Undertale Si es, si es los personajes de los videojuegos Que me lo han pedido Voy a seguir a ustedes Porque hay muy bien todos Como la gran mayoría Y estoy de buenas Porque estoy comiendo una jugada Guardias Lléguenselo Un placer Un placer Lo van a ir Est柏 ¿ Ésta es el retorno? Abre uso Esto no puede ser haber los 2 Unión de sulla Vale, ahí te va, es una chica, se parecen mucho a los desquietarios especiales, no recuerdan. Gracias por ver el video. ¿Qué tal? Perfecto. La vaquita, ¿no? Es la vaquita. Lo hice ahí. 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 Lo hice ahí.